Con la participación de expertos de la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá, se realizó un seminario internacional que tuvo como fin analizar los desafíos que presentan el país y específicamente en el norte de Chile, el cambio climático, además de la conservación y desarrollo de los humedales altoandinos. La jornada se realizó en el auditorio de la Casa Cuyahuasi y contó con la participación de profesionales del Centro de Estudios y Desarrollo CET y el Centro de Estudios de Humedales. Bueno, lo que apreciamos en los distintos análisis es justamente que hay una mayor recurrencia de fenómenos de peligro meteorológico, incluso peligro también de olas de calor y por lo tanto las tendencias indican que hay mayor vulnerabilidad de las personas y de las actividades que se localizan en esta región. Viendo los resultados de uno de los investigadores respecto al comportamiento de temperaturas y precipitaciones y lo que está ahí indicando que lo que se incrementa son las temperaturas y las precipitaciones seguirían un patrón similar a lo que ha tenido hasta ahora. Lo lógico es que si se incrementan las temperaturas también se incremente la transpiración y por lo tanto en vez de haber una sequía atmosférica se pueden empezar a producir sequías en el suelo. Actualmente existe un proyecto Fondesit denominado Análisis Multiescalar de los Cambios Climáticos que dio el marco al seminario y que sirvió para orientar a los especialistas. Pero sin duda lo más importante de todo para nosotros es cómo relacionar toda esta incertidumbre porque en realidad más que certeza, más que verdades respecto a lo que va a ocurrir en el futuro con el clima más bien nosotros estamos pensando que las cosas van a seguir más o menos igual. No necesariamente que vayan a mantenerse los mismos valores de precipitaciones o de temperatura sino que la irregularidad que es la gran característica, o sea la incerteza, la duda si el próximo año va a ser seco, si va a llover 20 días, si va a llover 5, si no va a llover nada. Hay un gran desafío político, cultural de cómo enfrentar esto. Pero esa es la realidad y nosotros no esperamos ningún cambio mágico. La realidad está orientada en esta dirección y es una mayor obligación de los científicos del país, de los analistas que pueden existir, de irse planteando esto porque de eso evidentemente dependen las medidas de mitigación, las medidas de adaptación que necesitamos ir emprendiendo. Según conclusiones del seminario, en los próximos años Tarapacá en su territorio andino podría haberse afectado por las altas temperaturas, aunque esto asegura a los científicos no disminuirá las lluvias que se generan. Sin embargo, el decaimiento de la producción agrícola y ganadera podría ser un factor a considerar. ¡Gracias!